Este mediodía han tenido lugar diversos actos de celebración de la festividad de los Santos Ángeles Custodios, patrones del Cuerpo Nacional de Policía, a los que ha acudido el alcalde de Torremolinos, José Ortiz, acompañado por miembros de la Corporación Municipal, así como el primer edil de Benalmádena, Víctor Navas, junto a numerosas autoridades. Durante la celebración del Día de la Policía Nacional, en esta ocasión en la Casa de la Cultura de Benalmádena, se ha desarrollado el acto de imposición de diversas distinciones a miembros del cuerpo, que acudieron acompañados por familiares, sumándose a este acto que ha contado con la asistencia de otros muchos ciudadanos, que han querido mostrar así su solidaridad, afecto y gratitud a este colectivo de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. En el acto se ha hecho entrega, además, a David Obadía, asesor de Alcaldía, de un reconocimiento en agradecimiento a su trabajo como vicepresidente de la Federación de Comunidades Judías de España y presidente de la Comunidad Judía de Torremolinos.